Hola chubichicas, bienvenidos a mi canal Luzerodos Y hoy estamos en un nuevo video que os encontramos aquí En el decimo primer episodio De survival Y en el episodio de hoy lo que vamos a estar haciendo Va a ser como habéis visto por la miniatura y por el titulo Una granja de hormigón Bien, no es una granja como tal Simplemente es El proceso de cambiar de polvo de hormigón A concreto, pues esa es la granja Que vamos a estar haciendo hoy Y la verdad es que la tendría que haber hecho ya hace tiempo Debido que siempre uso el hormigón Para cosas como esta, como esta granja O incluso pues para Otras muchas, que he estado haciendo A lo largo de mi survival Como podría ser esta otra Entonces es un bloque que yo uso Muy frecuentemente Y la verdad es que me parecía realmente buena idea Hacer un convertidor de estos De polvo de hormigón hacia concreto de hormigón Y por eso lo voy a hacer en este video Evidentemente es Un tipo de granja que es Muy, muy fácil de hacer Y diréis, Jolly Deluxe Pero si es tan fácil, pues No, no sé Es como un episodio muy tranquilo ¿No? De survival Y quiero deciros que Sí Sí lo es Sí, sin más Sin más Pero, pero He estado trabajando Sí, he estado trabajando En mejorar el survival Yepa En mejorar el survival Y Van a ver Nuevas animaciones Como las que estáis viendo en pantalla Que espero haberlas podido terminar todas Yo supongo que Las habré terminado 100% Y por otra parte Quiero inaugurar La creación De Varias cosas Un nuevo canal Que va a ir Exclusivamente Sobre shorts Para el que no sepa Que son los shorts Son pues Pequeños videos cortos De youtube ¿Vale? Que se suben como si fueran Historias Pero permanecen Permanentemente en la red ¿Vale? Que lo vais a leer abajo en la descripción O de todas maneras Se llama Edlux Edlux Tik Tok Diréis ¿Cómo que Edlux Tik Tok? Sí He caído He caído en la trampa Y me he creado Un 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 Tik Tok Sí Pero Pero quedaros con las nuevas animaciones Quedaros con que he creado nuevas animaciones Vale De verdad De verdad Os prometo que esto era para inaugurar las nuevas animaciones Lo prometo 100% Prometido ¿Vale? En fin No me enrollo más Me dejo De novedades Tenéis lo que os interesa Abajo en la descripción Y las nuevas animaciones Ahora las vamos a aplicar ¿Vale? Vamos a aplicar una de ellas Y vais a ver cómo iniciamos el timelapse Así que Let's go ¡Vale! 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 Y pues sí Lo he terminado ya Como habréis visto Por el bonito timelapse que os he puesto Aquí tendríamos Este Beacon ¿Vale? Que como estamos viendo No me genera partículas Porque también He añadido un pack de recursos Que es No More Particles ¿Vale? Ese pack de recursos Pues bueno Está creado por mí No sé si Lo he puesto en alguna parte No. Está creado por mí Lo subí en mcpdl.com ¿Vale? Que era una página Que yo antes usaba Para hacer dinero ¿Vale? Básicamente Subí este texture pack Que lo que hace Es que no se vean Las partículas del beacon ¿Vale? Las partículas estas Que van apareciendo en mi pantalla Tendríamos esto Tendríamos por esta parte Este beacon Y tendríamos por esta parte La granja Que como habréis visto Por el timelapse Habéis visto Su funcionamiento ¿Vale? Yo cojo aquí Cojo polvo de hormigón Lo meto ¿Vale? Lo voy colocando Lo voy colocando Y cuando se genera una Una hilera entera Se empuja toda Se genera aquí Lo que vendría a ser El hormigón ¿Vale? Y se va generando Todo ¿Vale? Esta carga de redstone Son todos a la vez Todo esto Lo mueve a través de Este sistema de redstone Super simple ¿Vale? Yo creo que lo podéis copiar Hasta de solo verlo en este vídeo De lo simple que es ¿Vale? Y nada 12 bloques de altura ¿Vale? Y nada más Esto tiene que ser de obsidiana Así o sí Para que los bloques No puedan ser empujables ¿Vale? Es decir Para que cuando llegue aquí Y el pistón empuje ¿Vale? Es decir Para cuando esto está aquí Y venga otro bloque nuevo Pues este bloque Vaya para arriba ¿Vale? No que este bloque Pues se ponga donde Se empuja un bloque más ¿Vale? Gracias a la obsidiana No sucede eso Así que Esto sería La La El condensador Por así decirlo No sé cómo llamarlo De De hormigón ¿Vale? Entonces Elux es muy poco decorativo True True Y no sé No sé si en un futuro Lo decoraré De momento es que yo lo veo bien O sea de momento es como Ok Super simple ¿Sabes? Pero tampoco hay como Con qué decorarlo O sea sí Es como Super industrial Ver esto Pero de momento No sé Yo Tampoco sé muy bien Cómo decorarlo Tampoco voy a rodearlo Con algo Una estructura Decoración gigante Así que De momento Se va a quedar así ¿Vale? Supongo que en un futuro Pues me centraré En decorarlo Pero es que de momento Pues Sí que es verdad Que cuando no hay nada Pues se ve un poco vacío Pero cuando está todo El bloque lleno Pues queda de puta madre ¿Sabes? Eso también hay que decirlo Entonces a lo mejor En un futuro Uso simplemente El bloque lleno Como Como método De decoración Así que nada Simplemente Un pequeño spoiler Para el siguiente episodio Me gustaría De acuerdo Allá cada uno Que deduzca Porque tengo un stack De manzanas de oro ¿Vale? Y no No es porque he duplicado Quiero decir No estos bloques de oro No es porque he duplicado Es por la granja de oro Que tengo por aquí Que no lo haya visto Pues muy mal Muy mal Así que nada No me voy a enrollar más Sé que ha sido Un episodio pequeño Pero recordad Que han habido Muchos avances Para la serie de survival Y espero que los tengáis En cuenta a la hora De valorar este vídeo Y pues nada Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Y Nos vemos Nos vemos Nos vemos No No No